A la secuencia, los exitosos de exitosa, nos vamos a enlazar con Manuel Pachas, fundador de Ding Dong. Emprendedores, podemos ser todos, pero está en ti, ser el mejor. En Hablemos Claro, exitosos de exitosa. Ding Dong, Karina, es un aplicativo para deliveries que es 100% peruano y estamos en la línea, como ya dijiste, con Manuel Pachas, fundador de esta nueva tecnología, de este aplicativo. Muy buenos días, Manuel. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Qué es Ding Dong? Ding Dong es una aplicación para pedir servicios de delivery que hemos desarrollado aquí en el Perú, con un equipo extraordinario, los cuales ya hemos empezado operaciones este 30 de julio, en la cual nos vemos ubicados en todo Lima Sur. Estamos atendiendo los distritos de Vía María del Triunfo, Vía El Salvador, San Juan de Miraflores, y en las siguientes semanas estamos ampliando distritos de surcos, surquillos, incluso llegar a Miraflores. Entonces, poco a poco estamos ampliando ya las operaciones y hemos tenido una buena aceptación. ¿Y cómo funciona, Manuel? Es decir, tú bajas el aplicativo, lo instalas en tu celular y entras y tienes una serie de opciones de restaurantes, pero no solo de restaurantes. O sea, ¿cuál es la oferta que tienen ustedes? Así es, es una aplicación en la cual la descargas, como lo has dicho. Bueno, tienes una serie de opciones. El caso principal, bueno, la gente siempre pide son los restaurantes. Tenemos una gran variedad de bicherías, tenemos restaurantes de comida rápida, hamburguesas, pizzerías, pollerías, ¿no? La cual hemos tenido muy buenos, digamos, negocios que han visto, obviamente, por la situación actual, una buena opción para poder, digamos, ellos poder digitalizar. Es otro problema que se viene ocurriendo, ¿no? Lo que hemos tratado vendiendo es justo captar a todos los negocios locales, ¿no? Por eso que nos hemos ido, digamos, hemos iniciado todas estas operaciones en los conos, por así decirlo, ¿no? Y hemos tenido muy buena aceptación porque están viendo que la única manera ahorita ellos de poder canalizar sus ventas es a través de plataformas como las que estamos otros ofreciendo. Manuel, lo que nosotros estamos viendo en imágenes son los motorizados que llevan atrás la cajita y ustedes van a repartir, pues, las compras de las personas. Pero aquí, en el tema de bioseguridad, para que ustedes hagan la diferencia, porque cuando vimos que se activó el delivery, vimos un amontonamiento de motocicletas, no respetaban el distanciamiento social, ¿cuál es la diferencia sanitaria que le van a dar ustedes a las personas? Bueno, el que ya le estamos brindando, así que es algo para nosotros que ha sido prioritario, el tema, obviamente, sanitario. Por otro motivo, el repartidor de Rindom va con su protección de bioseguridad, también el malequín con todas las protecciones, hace todo el protocolo a la hora que hace la entrega, desde el recojo hasta la entrega del producto. De la misma manera, hemos hecho las coordinaciones con todos los negocios para que también respeten y hagan todo el proceso de bioseguridad, de tal manera que el cliente final pueda tener un producto realmente con todas las protecciones y con todo lo que se merita en este ministerio. Es un punto muy importante. Aparte, nuestros repartidores reciben capacitación, son ocho capacitaciones que ellos reciben en atención al cliente, liderazgo, los mismos protocolos que le tenemos que dar paso a paso, y sobre todo el trato al cliente final, ¿no? Entonces, son puntos muy importantes. Aparte que ellos tienen que pasar su examen COVID y todo ello, ¿no? Ahora, esto es una alternativa a estas cadenas internacionales de delivery, ¿no? De eso es de lo que se trata. Lo que justamente hemos querido es eso, centrarnos en los negocios locales. Es decir, este aplicativo nosotros ya lo hemos desarrollado hace un año. Recién este año lo hicimos a lanzar, obviamente por el tema de la pandemia, todos los procesos hemos tenido que acelerarlo, y hemos recién, ahora en el mes de julio, iniciado operaciones. Pero toda la preparación durante la cuarentena que hemos tenido nos ha servido a nosotros para poder replantear muchas opciones, ¿no? Y justamente enfocarnos a estos puntos de negocio, ¿no? Nuestra intención es apoyar, en este caso, los negocios locales del barrio, como se dice, para que ellos puedan llegar a todo el mundo. Eso está buenísimo. Y 100% peruano. Estoy viendo que tienen restaurantes, frutas, desayunos, salud, licores, hogar, y recojos, ¿no? Porque dan servicios de... O sea, si alguien quiere enviar algún producto, algún sobre, algún recado de un lugar a otro, también los puede contactar ustedes. Exactamente. Pueden ellos contactar otros servicios, por igual, para a veces... Pueden mandar a tu familiar algún paquete, ropa, ¿no? También estamos trabajando con empresarios de Gamarra, las cuales ellos reparten, ¿no? Porque a mí venden por internet, con los emprendedores que venden también por internet. Antes, pues, se reunían en los centros comerciales o un tradero del tren. ¿Cómo los contactamos? ¿Cómo los contactamos? Pueden visitar nuestra página web, es atpbindow.com, y ahí tienen toda la información, están nuestros chats, nuestro messenger, en las redes sociales, lo buscan como Bindow Delivery, y van a encontrar toda la información, a los negocios que quieran contactarse con nosotros, los usuarios que quieran pedir, porque también hemos ampliado líneas de pedidos por chat, vía WhatsApp, vía Messenger, porque es otra manera también de contactar a otras personas. Muchísimas gracias. Ha quedado clarísimo y además es un emprendimiento peruano. Hay que apoyar lo nuestro.